Oh, 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 eh Y cuando, cuando jueves tu cadera Todos, todos te ponen a presión Tuyos, tuyos son todos mis besos Besos llenos de puro amor Dame, dame todos mis besos Dame, dame todo tu calor Tú eres, tú eres lo que yo más quiero Tuyos, tuyos son todos mis amores Amorcito, toca mi cuerpo Y estar lleno, dame tu calor Amor, tú eres, tú eres lo que yo más quiero Tuyos, tuyos son todos mis amores Please Cuando, cuando jueves tu cadera Todos, todos te ponen atención Vamos, vamos, dame tu mano Vamos a hacer el amor Dame todo tu cariño Yo soy tuyo, te lo digo Te lo digo, ve conmigo Dame tu corazón Tócame donde tú quieras Besas a mi cuerpo Pero deslúdame de vos Dame, dame tu corazón Please, bebé Uh, come on Dame, dame todos tus besos Dame, dame todo tu calor Tú eres, tú eres lo que yo más quiero Tuyo, tuyos son todos mis amores Amorcito Amorcito, toca mi cuerpo Y estar lleno Hazme bien, amor Uh Cuando, cuando mueves tu cadera Todos, todos te ponen atención Tuyos, tuyos son todos mis besos Besos llenos de puro amor Dame, dame todos tus besos Dame, dame todo tu calor Tú eres, tú eres lo que yo más quiero Tuyo, tuyos son todos mis amores Cuando, cuando mueves tu cadera Todos, todos te ponen atención Vamos, vamos, dame tu mano Vamos a hacer el amor Eh